El pincharro dice que si, dice que no, viene el lanzamiento, allá está el guatazo, elevados al jardín de Izquierdo, a ver está picando el hit, allá va el corredor a la segunda, viene el tiro al cuadro, y todo el mundo quieto. Ahí viene el lanzamiento, va el robo, a la tesala, y esta carrera del gane, el equipo de indios, decide, nos vamos, nos seguimos, nos vamos o seguimos. Está de costado el pitcher, viene el lanzamiento, ahí está el batacito que está picando el hit, ahí anota la carrera del gane, el equipo de indios. Con un batazo que no le puede llegar a la primera base, le arrebatan la jugada al equipo de Acámaro. Siete carreras por seis, en la parte baja de la décimo segunda entrada. Colorín colorado, este juego ha terminado, nos vemos la próxima. Saludos a la afición que nos tuvo acompañando hasta el final de este gran partido, esperemos que haya sido de su agrado y de una emoción.